Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libre. En un comentario, Monchi me sugería hacer una instalación de FreeBSD. Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Específicamente, vamos a hacer una instalación de FreeBSD 14.0, sobre el cual hicimos un video hace dos días, aproximadamente. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Pues aquí tenemos esta máquina virtual y vamos a crearla y vamos a realizar la instalación de FreeBSD. Vamos a darle 2048 MB de RAM. Vamos a crear un disco duro. ¿De cuánto? De 200 GB. 200 GB. Y vamos a experimentar la simplicidad y el poder de FreeBSD. Sobre todo la simplicidad, porque el poder es cuando tengamos un servidor en producción de FreeBSD. Podemos experimentar lo robusto, lo poderoso que es esta distro. Pues lanzamos la máquina virtual y aquí vamos a seleccionar FreeBSD, la versión 14 AMD 64, arquitectura 64-bit, Book Only. Este ISO, Book Only, es similar a los ISO Next Install de Debian, de Ubuntu, de Rocky y de Alma Linux. Por lo que algunos paquetes se van a descargar de internet. Selecciono el ISO y aquí tenemos las opciones. Yo voy a seleccionar la 1 y me va a mostrar un 1. A continuación, donde podemos instalar, ya ir al proceso de instalación. Podemos lanzar una terminal que es Shell y también podemos lanzar la imagen viva, donde podemos explorar algunas de las características de BCD sin necesidad de instalarlo en un disco duro. Yo voy a seleccionar la primera opción que es Install. Vamos a seleccionar el teclado. Como pueden ver, esto es un instalador que tiene Text User Interface. Por lo tanto, aquí hay que darle para abajo a la flecha hasta encontrar el teclado que se ajuste a sus necesidades. No hay otra, aquí no podemos filtrar, buscar de manera rápida. Yo pienso que esta es una de las cosas que los sistemas operativos BCD pudiera mejorar. Ojo, pudiera mejorar. Porque todos los BCD no he usado OpenBCD. No he hecho una instalación de OpenBCD. Pero sí tenemos una serie sobre NetBCD y es igual. El instalador es en modo texto. No hay interfaz gráfica de usuario. Pero hay que tener en cuenta que estos sistemas operativos son hechos fundamentalmente para ambientes de servidores. Aunque se pueden instalar ambientes gráficos como Genome, ADE. Pero fundamentalmente son hechos para ambientes de servidores. Por su robustez, seguridad y confiabilidad. Así que vamos a buscar. A ver, tengo aquí el teclado que se ajusta a mis necesidades. Le doy seleccionar y ahora le digo continuar. Nombre de la computadora. Le doy OK. No quiero nada relacionado con 32 bits. Ahora me está diciendo que se van a descargar algunos paquetes de internet. Por lo tanto, es necesario configurar la interfaz de red. Le digo OK. IP versión 4. OK. Voy a seleccionar DHCP. OK. No quiero IP versión 6. Aquí ven este numerito porque es una máquina virtual. Y la máquina virtual me crea una red interna. Le digo OK. OK. Y aquí tenemos ya la parte donde vamos a configurar el particionado de nuestro disco duro. Puedes seleccionar las dos primeras opciones o la tercera opción que es manual. Yo voy a seleccionar esta opción. Y ojo, porque aquí lo primero que tenemos que crear es una tabla de particiones porque es un disco duro virtual, pero está en cero. Es como si viniera de fábrica. Así que le digo OK. Creo una partición GPT. También puedo crear una partición Masterbook Record. Y voy a crear la primera partición. FreeBSD tiene una forma un tanto peculiar de crear las particiones. Por ejemplo, si yo te pongo FreeBSD-Boot, ya él sabe que esa partición es booteable. Y aquí le voy a asignar 512 kilobytes. Note. Bueno, 512. Y aquí quiero hacer notar. Quiero notar el tamaño. 512 kilobytes. He leído por ahí. He leído. Que ya las particiones en las distros en Eulinux están por el orden del giga. Está por el orden del giga. Creo haber leído. Tengo que confirmar el dato. En algún momento lo voy a confirmar. Pero note el tamaño de la partición booteable de FreeBSD. 512 kilobytes. Le digo OK. Ya creé la primera partición. Voy a crear la segunda. Y aquí sí lo dejo. FreeBSD-UFS. UnifySystem. Este sistema de fichero no es un sistema de fichero obsoleto. Es un sistema de fichero que se sigue desarrollando. Es un fichero, un sistema de fichero actual y con la robustez de un sistema de fichero. Que tiene más de 30 años de desarrollo activo. Y aquí le voy a dar 30 gigabyte a la partición root. Y le digo OK. Creo mi partición. Voy a crear la próxima partición. Y donde la voy a montar. Nótese el tipo. FreeBSD-UFS. Muy peculiar cuando se va a especificar el tipo de la partición. ¿Dónde la voy a montar? En VAR. ¿Por qué en VAR? Porque estoy instalando FreeBSD en un ambiente de servidor. Y es allí donde se le debe asignar el mayor espacio en disco duro. No voy a crear una partición SWAT. ¿Por qué no voy a crear una partición SWAT? Porque podemos crear una partición o podemos crear la SWAT a partir de un fichero. Eso hay que buscarlo en internet. Se puede buscar en internet. Y se puede crear la SWAT a partir de un fichero normal. Es decir, usted crea las particiones. Y luego puede crear la SWAT a partir de un fichero. De un dispositivo especial. De un device especial. Pero ya usando el mismo sistema de fichero. Por ejemplo, no sé. En VAR algo. Luego usted puede buscar en internet. El lugar donde mejor puede tener la SWAT. No obstante, usted también la puede crear aquí. ¿Cómo sería? Crear una nueva partición. FreeBSD- Y en lugar de UFS sería guión SWAT. Así que vamos a terminar. Voy a hacerle commit a los cambios. Y comienza el proceso de instalación. Nótese además lo rápido. Que es el proceso de instalación. Aquí va a seleccionar el servidor espejo. En este caso, el servidor principal. Nótese la simplicidad. A pesar de ser una interfaz en modo texto. Nótese la simplicidad. Aunque puede, sí puede, en algún momento resultar algo incómodo. En algunas opciones. Pero es una cuestión de adaptarse. Explorar un poco el instalador. Si se siente incómodo, bueno, reinicia el instalador. Y así hasta que se adapte. Pero sí es muy simple. Muy, pero muy, muy simple el instalador. Esperemos que termine el proceso de instalación. Veremos que es sumamente rápido. A diferencia de una instalación de Rocky Linux, Almalinos. Que demora de 7 a 8 minutos. Aquí a lo sumo, 3 minutos. A lo sumo, 3 minutos. Note la diferencia entre FreeBCD. Note la diferencia, por ejemplo, entre Almalinos y Rocky Linus. Aquí tenemos en el canal, videos sobre Almalinos y Rocky Linus. Note la diferencia. Repito, note la diferencia. Gracias. 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 Pues ya prácticamente se ha terminado el proceso de instalación de FreeBCD. Repito, note la diferencia en instalar un servidor Rocky Linus, un servidor Almalinos. Con instalar un servidor FreeBCD. Pero incluso note la diferencia con Debian. Note la diferencia. Es mucho más rápido el proceso de instalación en FreeBCD. Contraseña de root. Vamos a poner la contraseña root. 1, 2, 3. Muy simple aquí, por supuesto. No quiero poner una más difícil. Por supuesto, en ambientes de producción no use una contraseña tan fácil. Yo voy a seleccionar UTC. Aquí puede usted seleccionar la que mejor se ajuste a su región. Aunque recomiendo que para ambientes de servidores siempre use UTC. Le digo OK, le digo sí, le digo establecer fecha, la hora y aquí voy a instalar todos estos servicios, excepto el último. Aquí le doy OK y aquí dentro de estos creo que puede considerar sí o no son características para mejorar la seguridad. Pero creo que la 4 me parece una buena opción. Así que le doy OK y no deseo agregar ningún usuario. Voy a trabajar con root directo. Aunque no es recomendable, pero bueno, en este caso voy a trabajar con root directo. Le digo que no y aquí me pone algunas opciones para poder personalizar el proceso de instalación, aunque ya pasamos por todas estas opciones. Bien, ya agregamos un usuario. Bueno, vimos anteriormente, le cambiamos la contraseña a root. En fin, esto es para modificar las opciones que ya especificamos durante el proceso de instalación. Así que le digo OK y le voy a decir que no quiero hacer nada. Lo único que quiero hacer es reiniciar la computadora. En este caso voy a hacer chup down y vamos a ver por qué voy a hacer chup down. Voy a hacer chup down porque yo ahora voy aquí a la máquina virtual. Voy a sistema, deshabilito estas dos opciones para que me inicie y arranque por el disco duro. Voy a iniciar por el disco duro mi instalación. Por supuesto, voy a iniciar con mi instalación de FreeBSD. Y aquí tenemos el menú, el menú de inicio de FreeBSD. Muy diferente al menú de inicio de GNU Linux. Y sumamente simple, sumamente simple. Si usted quiere, le encanta la simplicidad, use FreeBSD. Root 1, 2, 3. Y para terminar vamos a ver la configuración de la red. Y podemos ver que estamos conectados a internet perfectamente. Detecta la red. Se conecta, o sea, usa un DHCP para asignarle la dirección IP, en este caso a la máquina virtual. Y bueno, ya el próximo paso es administrar su servidor de FreeBSD. Y para ello tiene la herramienta PKG que veremos en un video próximo. No sé si será el próximo o más adelante. Pero sí estaremos hablando de FreeBSD. Estaremos hablando sobre cómo instalar algunos servicios, algún servidor web como Nginx. Y bueno, otros servicios. Creo que vale la pena dedicarle una serie de videos a FreeBSD. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.